Arrancamos con este tema, ¿no? Y que se crea mucha polémica al respecto de que si qué liga es mejor y para muchos, y yo creo que voy a terminar incluyendo a Carlos Rendón, está a favor de la liga de la MLS de los Estados Unidos. Antes de entrar a esa situación de cuál es mejor o no, al final de cuentas, yo sí lo voy a poner este contexto de que sí termina siendo un fracaso, para mi punto de vista, la Liga MX en este torneo. Solamente uno logró meterse dentro de los cuatro mejores de lo que fue la Leeds Cup, que fue el Monterrey, que a mí me termina decepcionando como me decepcionaron todos los mexicanos, incluyendo a la América, a Chivas, a Tigres, al mismo León, que es el actual campeón de Conca Champions, y que va a terminar ya sea el Inter de Miami, que olvídense, el Inter va a ser campeón de este torneo, y el otro es el conjunto del Nashville. Hicieron bien las cosas, hay que reconocerlo, estos dos equipos si se instalan en la gran final. Ayer insisto que Monterrey me termina decepcionando, llegada tras llegada tras llegada, en un contraataque te pone el Nashville 2 por 0 y liquidaba ya en tiempo de compensación. Quisiera escucharlos primero, antes de meternos a la polémica, qué les pareció esta primera edición del torneo, en donde sí, Carlos, como tú le dices, un equipo de la MLS va a ser campeón. Mira, Avisahid, a ver, para empezar este torneo tiene muchas fugas, tiene muchas lagunas, yo ya lo decía, ¿no?, y estoy a favor de lo que dice Poncho, el hecho de que solamente se juega en Estados Unidos es una gran ventaja para los equipos de la MLS. Obviamente, cuando se firmó el contrato de Michael Arriola con el presidente o con los presidentes de los clubes estadounidenses, esas eran las condiciones y los términos que se tenía que jugar en aquel lado, que se tenía que hacer los traslados de horas y kilómetros de los equipos mexicanos, eso yo creo que ya quedó analizado por parte nuestra. La segunda es de que me parece que el tiempo y forma en el que se hace no es el mejor para los equipos mexicanos, Avisahid. A ver, hay que decirlo, ¿se reanuda la Liga MX o se va a reanudar la Liga MX? Y ya lo comentabas, algunos equipos siguen dando de baja a jugadores, así como dando de baja siguen dando de alta, o se hace que no se encuentra con una plantilla completa ni con una plantilla que está 100% en condición física. Entonces, me parece que la temporada no es la mejor, no están al 100% los equipos mexicanos, pero bueno, ya demostraron los equipos estadounidenses que siguen creciendo. No sé a qué nivel, no sé a qué nivel, pero siguen creciendo. O el nivel del fútbol mexicano se sigue estancando. Puede ser una de esas dos variantes, Poncho. Es que mira, también hay que mencionar algo. Muchos dicen que el nivel de la Liga MX es o debería ser superior al de los Estados Unidos. Vamos, ¿a qué se refieren con eso? Porque la realidad es de que los equipos que realmente tienen un plantel competitivo para un torneo de dicha magnitud son Chivas, América, Monterrey, Tigres, por ahí el Toluca, el conjunto del Pachuca, por ahí quizá, pero los demás, o sea, la verdad, con todo respeto, hay planteles muy pobres como el de San Luis, como el del equipo de Puebla, como el del Querétaro, Mazatlán. Esa es la realidad. Tijuana está pasando por un muy mal momento. Hay muchos equipos que, la verdad, con todo respeto, no tienen nada que hacer en un torneo internacional. Ahora, yo no estoy diciendo que el nivel de la MLS no esté creciendo. Sí está creciendo, pero la verdad es que yo voy a medir con la misma vara cuando sea la Conca Champions, porque yo vuelvo a lo mismo a lo que comentaba al inicio del programa. Oye, la Leeds Cup, independientemente que si la Liga MX aceptó, sabemos que es muy bien que es por el dinero, la plata, por los dólares, pero, oye, el equipo de Cruz Azul visita al Inter de Miami en el debut de Messi y Messi está muy a gusto en su casa, frente a su gente, con su familia y estos jugadores viajan a Miami, otros viajan a Nashville, otros viajan hasta Filadelfia, la costa oeste de los Estados Unidos, vuelos largos de 6, 7 horas. Es cansado, es muy exhausto. Entonces, yo la verdad, este torneo no lo mido para nada en lo absoluto. Yo sí puedo decir que es un fracaso chico el del equipo de la Liga, los equipos de la Liga MX. ¿Cuándo para mí va a ser para medirlo con la misma vara cuando se juegue con Conca Champions, la ida en Los Ángeles y la vuelta en el Estadio Azteca en un hipotético enfrentamiento, el AFC contra la América? De ahí en adelante, para mí, Estado de la Leeds Cup es un circo, señores. Yo voy a comentar lo siguiente, para mí no mide, no mide más si es fracaso lo de la Liga MX. Eso yo sí creo porque a mí me parecen con todo y lo que me quieran decir y lo que me quieran vender que la Liga MX es superior a la MLS en jugadores. Es cierto, ahorita llegó Messi, llegó Jordi Alba, llegó Busqueta al Miami y están demostrando lo que pueden hacer estos tres jugadores. Pero me vas a tener que regalar, señor productor, un minutito más. Pero creo que, como lo dices, Poncho, se tiene que medir con la misma vara. Ya Carlitos me lo dijo ahorita y me lo resaltó en programas anteriores. Sí, de acuerdo, los equipos mexicanos llegaron con las condiciones que se sabía, pero esa es una cosa y la otra es que tengamos que medir con la misma vara los equipos. Yo quisiera ver este torneo, la Leeds Cup, jugándose todo completo en México. Es más, ni siquiera jugándose... Espérame. Ni siquiera jugándose completo en México. A visita recíproca. Una Leeds Cup que se juega aquí y allá para ver si vamos a tener los mismos resultados. Ahora, el nivel real, creo que se sigue midiendo en Conca Champions. Tocaba el tema Carlos de Pumas. Te recuerdo que el campeón de la Conca Champions es León. León es un equipo mexicano que terminó siendo campeón de la Conca Champions en la última edición. Para mí no marca este torneo que la MLS o que la Liga MX sea mejor. Yo sigo pensando que la Liga MX es mejor, pero habrá que verlos en igualdad de circunstancias. Díganme lo que me digan. Se viajaba mucho simplemente a Monterrey, pero insisto, con todo y ello, con todo y el arbitraje de lo que se ha hablado, yo sí creo que México o los equipos mexicanos debieron tener una mejor participación. Vamos a alargar el tema, pero vamos a ir a la pausa. Regresamos, estamos en Enlace Época.